Encontrame a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres único Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que me guiar quiero estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me ves y me pone a temblar Que me intimide cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y es el sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra que me hace soñar Cada vez que me hace soñar Cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Y es el sentirme orgullosa simplemente si juntos nos ves Caminando de la mano Eres mi razón De ser De ser